¡No, no, no! José Mongecruz, Camarón de la Isla Después de estos cantes que ha estado haciendo Nosotros hemos querido ofrecer una imagen familiar de Camarón De uno de los mitos vivientes, en el buen sentido de la palabra, de este mundo del flamenco Uno de los artistas nuestros con más proyección, no ya nacional, sino internacional Y con nosotros está esta mujer, que es su compañera del alma Que se llama Dolores Montoya Que se conoce como La Chispa Y que a Camarón le ha dado tres hijos encantadores Gema, Luis y Rocío Y con nosotros está también Tío Ricardo, que así lo conocen los flamencos Tío Ricardo, que es productor de Camarón de la Isla desde hace muchos años Y aquel hombre que vengo de allí, que se llama Miguel Alcalá Y que está ahí con su lápiz, su sacapunta Haciendo unos retratos ahí a bola pluma De esta familia que nosotros hemos querido retratar, con tu permiso Miguel En esta puerta del cante de Canal Sur Chispa Bueno, en primer lugar, esto de Chispa, ¿por qué? Porque cuando Chica era muy pequeñita, entonces mi gente me decía Chispa Luego ya me decía, cuando fui creciendo Mi padre siempre me ha dicho Dolores, ¿no? Mi madre Dolorcita Pero mi marido luego me dijo Chispa Y ya, pues todo el mundo me conoce por Chispa Chispa, ¿el camarón ha sido un día normal y corriente? ¿Cómo es? No normal, bueno, yo creo que más que normal, ¿no? Es muy buen padre, muy buen marido Y ya ves, muy feliz con él ¿Qué le gusta al camarón, por ejemplo, de hacerle de comer? Porque todo el pequeño le hay que cogérselo a los maridos Le gustan mucho los potajes, ¿no? Y todo, lo que le pongo, se los come Pero que los echa los potajes, esta criatura Mira, o come, que no se ve más gordo Y por la mañana, ¿qué? ¿Tostaditas y cosas así? Pues se come un colacal con magdalena Le gusta mucho Y luego su sándwich, un marco Ahora hay que hacerle la pregunta a usted ¿De cocina cómo anda? ¿Si está bien o no? Sí A ver si no pregunta Ricardo Muy bien Oye, Gemma Yo me he enterado que tú vas al colegio Que estás en tercero A ti en el colegio te preguntan ¿Tu padre es el camarón? ¿Y eso? ¿Te preguntan la gente? No, te lo preguntan tus compañeras y eso Que lo ven en la tele Que lo ven y lo escuchan en la radio ¿Y a ti te gusta eso? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Y el flamenco también te gusta? Sí ¿Sí? ¿Te gusta bailar? ¿O cantar? ¿Qué te gusta? Las dos cosas ¿Las dos cosas? ¿Y a ti, Luis? ¿Eh? A él toca la guitarra, ¿no? ¿A ti? ¿Tú toca la guitarra? ¿Tú toca la guitarra, Luis? Bueno ¿Sí? ¿Y quién te enseña? A ver qué nos enteramos Saluda a tu profesor de guitarra, hombre Que te estará viendo ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Y en el colegio qué te dicen? ¿Que te parezca tu padre o tu madre? Camaroncito te dice nada Camarón ¿Y a ti? Camarón ¿Y a ti, Rocío? A mí me dicen en la escuela Que no me dicen a Le Camarón No, no te dicen nada No, no te dicen nada ¿Y a ti, Carlos? Porque soy el papulito El papulito no, el primero ¿En primero estás? ¿En qué colegio? Eh, Pascolá En Pascolá En el arquitecto leo En el arquitecto leo Oye, José ¿Eso de qué te dicen Que tú te pareces a Mick Jagger Y esas cosas? No sé Esto ya Son cosas de ¿Eso no se hace flamenco Al Mick Jagger o no? Pero tú te has enterado De eso, ¿no? De que Mick Jagger una vez Dijo que tú le gustabas Y tal Y después ahí se hizo Una composición De que tú tenías Un cierto parecido Con el Mick Jagger Ya, ya Ya me han dicho muchas cosas Y Sí, no lo conozco Con personas Pero Como artista Creo que Es un fenómeno Oye, y otra cosa Que te iba a preguntar yo Tú ahora estás Vives en San Fernando Tú has estado viviendo En La Línea Bueno, en Madrid La Línea Y ahora en San Fernando Cuéntanos, a ver ¿La isla otra vez Con tu gente? Pues nada Sí, tranquilito Cuando tengo que trabajar Pues cojo mi coche Me voy a trabajar Cuando veo que Que voy a terminar tempranito Pues me llevo a mis niños Y cuando veo que Voy a tardar más Pues vengo ahí solo Con el tomate Y en fin Ya buscamos la forma ¿No? A eso no le gustará mucho La chifra, ¿no? Tanto viajes por ahí Tanto tiempo Bueno, siempre que esté con él O mira Muy bien José, y es una pena Vamos Porque con la compañía Vicente Amigo Y de Perico Gerard Está muy bien, ¿no? Que Tomate no haya estado aquí Pero tenía un compromiso adquirido Queríamos que estuviese Con él Tomate Y te me imagino Que estará también Dentro de ese De ese nuevo disco ¿No? Sí, hombre, claro Oye Dices una letra Intuscante De que la línea No es lo que era Porque están los bares cerrados ¿Y tú por qué? ¿Eso cómo es? Ah, bueno Esa es una cosa Que yo no sé Que se me ha ocurrido Bueno, vamos Doy al fin, ¿no? De nunca canto igual Ni nunca hago las cosas igual Bueno, vamos a escucharte un poco